muy buenos días mis hermosas bienvenida a un vídeo lo más desde mi canal el diario de merci mis hermosas en el día de hoy ya estoy lista para ir a la calle voy a ir a la casa de mi hermana que me invito para hacer unas habichuelas con dulce ustedes saben que estamos en semana santa y eso es lo que se hace en semana santa mucha habichuela con dulce así es que puede estar yéndome por allá voy a ir a llevarme los niños y que pues pues que estudien allá en el bronco porque me voy bien temprano para regresar temprano allá vamos a estar cocinando y todo eso en la casa de mi hermana en el bronco para la que no sepan toda mi familia vive hasta el bronco así es que hoy me las voy a llevar para allá bueno chicas y excusando los regreteres que tengo por acá te quiero mostrar este hermoso al fin muy primaveral mi amor pues estos zapatos son de la tienda de segunda mano se acuerda la que fuimos en long island este es de la tienda de segunda mano de la uni en yamaica y este traje es de marcha las que lo quieren pueden ir yo creo que todavía tienen mis accesorios son de tiendas locales este es de magda y bueno así estoy así es que ya así me voy a ir súper cómoda porque como voy a estar en la casa de mi hermana no quería como estar incómoda y más si vamos a estar metido en la cocina mis bellas así es que bueno dicho esto vámonos que él no va si estoy chica en el correo que viene a dejar un paquete de los de la tacha miren qué lindas mis zapatillas ya vamos aquí chicas de camino para la casa de mi hermana como le había contado la ya cuando estemos por allá te muestro voy a irme tranquilita escuchando la bachatica ya estamos aquí en la casita de mi hermana aquí está todo quiet porque el esposo de mi hermana a trabajar de noche y duerme en el día y los nenes están en el otro cuarto estudiando así que es ready para hacer habichola con dulce parece que vamos a bajar al mercado ahorita según me dice mi hermana ahí está mi hermana sacando tomate para hacer el arroz está la fruta que bonita está en la está ahí no va a encherlo está ahí no va a encherlo a la juventud sobre veces no 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 y 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 ya estamos empezando con la comida me enseñaste esto es para ser arroba de aclar y esto pasa el arroz tomate ajo y cebolla vamos a aprender a cocinar esto y este es solo chile lo chile para que para la salsa creo que y esto se sofríe en aceite caliente para la salsa va ok ok en eso lo que estamos ahora son ahí está la patita de pollo que se va a comer con la salsa esta que está aquí que está que yo le enseñara a mi vida salsa verde ajá así ah también le vamos a la salsa que le enseñe con los chiles de tomatillo se llama a amores yo te llame en pérdida de comida mexicana ya mismo vamos con novios mexicano Tony Tony consigue un novio mexicano yo le digo a mi hijo para que el cuñado te rompa los huevos y le digo a mi hijo fue Tony y me consigue a ese novio así que está tan tranquilo es perdejo, dime es perdejo, dime es perdejo, dime adiós de que lo desheredan a Toni eso, que no mas él lo usa para la chinga y vamos a poder lanzar esto ok, cuando vuelvo voy a traer el don y le vamos a echar todo ahí lo vamos a echar todo, dime a ver todo esto este tomatito le vamos a echarle todo este tomatito le vamos a echarle a la salsa tomatillo noticia no los frijoles pero van a pasar saben que escucharon para compartir con la salsa yo lo voy a colar y no y no le puedo poner la salsa al lado y no estoy haciendo así como macho a México se le gusta pero entero entonces la parte de los frijoles una parte se coló y la otra hay que machucar así a ver por poner la sopeía y manteca aquí llevo la manteca yo tengo ahí la vista ha hecho una experta con la comida mexicana yo aprendí con las comadas con la rubia tengo que comprarme un machucador de frijoles hay uno que mire aquí vamos a hacer los frijoles son le está picando un poquito de cebolla para sofreír lo vamos a poner a sofreír y le pusimos manteca y los frijoles lo que machacamos el otro se lo ponemos ahí va la caja y eso es todo ahí está la cebollita se sufría bien esto se llama apasote apasote esto le va a echar a los frijoles eso le da sabor a los frijoles te paso los frijoles no todavía la cebolla tiene que estar bien sofre ah ahí tenemos ya la costillita friéndola mire mire eso para comer con el arroz rojo vegetal ah pero ya se hicieron los el arroz todavía no lo puedo los tomates ya se hicieron si ya los tomates ya ¿cuáles? los tomates lo que terminamos hirviendo no los rojos o ya esto lo van a licuar ahora para hacer arroz si porque te gusta abrir pase primero la hora que le pongo el chingo de la misma agua de los frijoles está allí está allí no mucho la costilla loca ¿se quema? si ábrelo huye la creta esto es altísimo ¿te cinde agua de estos frijoles? si porque en verdad esto si tú no le quieres poner no le pones ay pero ¿y qué hacemos con eso? pero si yo después lo boto esto ya ¿eh? ¿tú no sirve? no a veces yo la dejo en la nevera pero tiene 5% de alcohol como yo no bebo mucho ustedes saben claro y lo que está bebiendo es jugo eso es el Nike es cerveza eso es cerveza Mike ajá tiene 5% de alcohol pero sabe bueno ¿tú te emborracha con eso? ay me gusta ¿tú te emborracho o no te muevo? no te muevo eso porque bueno yo me veo estoy bebiendo una corona porque la mía nada más quedan dos yo no me voy a beber mucho porque yo me bebé una coronita y es hartísimo pero mira como están esas frías ¿tú te emborrachas? ¿tú te emborrachas? ¿tú te emborrachas? de comida ecuatoriana un día le voy a hacer y yo que he dicho en un video que la comida dominicana es ¿cómo fue que yo dije? una suscrita a mi amor se sintió mal mi amor me dijo mira deja de decir que la comida dominicana ah reguerosa ah reguerosa yo dije que era reguerosa yo dije que era reguerosa o sea bueno tú también me dejo de los pollo se ensucia por la estufa y eso me da un pinque tómame como yo hago que no me da para por eso y yo dije en el video que es muy reguerosa ya se sintió mal la muchacha dijo no diga eso de la comida dominicana pero de verdad es reguerosa oiga la nieta de Clarice oiga la como sabrá muchachita ¿y la mamita le dice así a tu hermana? ¿ella le dice a ti Anita? que es mal eso no se dice mami ¿y ella no es ti Anita? no para hacer el arroz la tomate que el mismo ahorita que ustedes vieron bueno eso Clarice lo está metiendo dentro de la licuadora ¿y qué fue lo que usted dice a este Clarice? dos sopitas dos sopitas dos sopitas a ver si a ellos le gustan yo no sé a ellos si a ellos le gustan si a ellos a Alexander también pero el agua que yo no es agua que yo pongo a jever yo no y ya ok esta es para la arroz esta es para la arroz yo soy de la arroz son seis tazas la taza porque vamos a echar seis tazas a una lo que tú misma mediste de las dos 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 sopitas ay tú sabes por qué estuvo más buena porque tiene ay no chica ya yo tiré la toalla de la cocinadera y entonces el lío es que la patica no es así nomás yo pensaba que era que no la ponía el visazo nada pero mi hermana mía me está diciendo que no que es un proceso de entre dos y tres días que esa patica duran en agua y toda esa vaina con limón bueno las que son mexicanas saben como se hace esa vaina pero las que no somos no sabemos yo me iba a poner ventaja en la casa hasta que Claire me dijo eso y la patica hay que hacerle una salsa todavía yo pensaba que ya la patica estaba ready ahora estamos con pantaloncitos blues que también es pijama no ese no es pijama ese era un sol de mi esposo y yo me acostumbré para estar oh así dije tú sabes que está así dijo el compadre que ellos en Ecuador ellos como que no tienen como ropa de mujer y ropa de hembra sino que yo igual usan lo mismo tú yo que raro bueno vamos a licuar dice Claire esta es la salsa que ya te vieron que preparé preparamos chicas miren Claire he hecho comino a la salsa eso fue lo único que yo le he hecho no le he hecho sal ni nada para que le he hecho un chin chin de sal ah si le he hecho un chin chin de sal vamos aquí a licuar aquí que tiene su espacio de licuadera México que está de payaso se fue y se le dio la cita a México se le dio la cita de hoy aquí la tenemos y la vamos a hacer acá porque vean que va a marcar ahora le he por la otra Claire sí todo no deja el chile ahí para que pique no, ese se va a quedar ahora el chile, este va a ser a la victoria el comino yo me lo he hecho porque me lo he hecho un poquito todo un chin nada más un chin de sal a la luz de sal pero si no y donde para la madre eso que es rico de aquí no, pues me lo voy a hacer vamos vengan conmigo al igual no, no, yo soy experta ok chicas, miren ahí como quedó la salsa mexicana esa me que para que tomar? que salsa? esa misma esa la vamos a poner lenta? ok 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 la salsa que va dentro de la cebolla sofrita para meter la salsa y yo creo que va a mucho que va así porque me va a estar dentro de la pasta va a ser eso dentro de la pasta? no no, pero no yo creo que esto va ahí porque para no tener que estar vaciando me entiendes? ya si pastón roja le dan un buen sabor a las plume plume no en español sirve la roja y eso me da un gusto mi amor a la salsa que sabe bien y siempre tu la tenemos que revisar pero yo la lavo porque sabe del sabor a la salsa y no en todos los lados la tiene y no en todos los lados la tiene un paquete entero y le he dicho y atado dijo desocupemos el caldero? el problema es que no creo que lo esta cambiando de carro esta la salsa la vamos a cambiar de caldero porque la pasta que esta aqui esta tambien muy bien se hizo mucha comida y va haciendo parte por parte ah no todo esta de junta? no porque este va a caer agua adentro ok ok, ya vamos a echarla vamos hacia la itoba vamos a tomarnos 2 cervezas yo toma clave la juca todavía no la vamos a prender porque para que? toma tu jugo cerveza jugo eso se llama cerveza de que? eso es jugo no 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 es jugo yo lo único malo de la corona es que me dame las alturas si por eso masno estoy jartandome toda la cocina allí ah por que este te gusta la cerveza amenda? a ver porque esa me llena, a mi por si no como tanto bella prende esa vaina oh si vamos a secar la musiquita chica ya la comida casi esta lista nosotros vamos a ver a un peracho vamos para que se termine de cocinar en la mesa miren ya están los guistres comiendo no quieren frijoles ni ensalada no quieren una patica a ver si le gusta con esa salsita patica de pollo saluden chicos a la cámara bueno sami está emocionado ese arro mexicano teléfono papi ok mira aquí está el plato que tanto batallamos nosotros para hacer ahí está la patica ahí está el arroz y ahí están los frijoles y ya yo lo probé yo sé que está bueno porque imagínate una dominicana casi mexicana eso vaya si era buena cuando cuando así clariva ella ya nos vamos ya la bichola con dulce quedaron puesta porque no la voy a esperar porque ya se me hizo la hora de irme ya no que ha salido del trabajo y la visión a conocer mañana yo la recojo o también porque mi hermana del sábado para allá de mis señales yo tenía como huella con la luchera o sea que es tardero y no lo estaba usando con la patica la salsa ay belleza se acabo de llegar ahora mismo chicas este traje comida de ella para para busquera por si él quiere comer ahorita que venga ya yo le traje un lonche le traje comida yo voy a terminar este videíto blog aquí chicas espero que te haya gustado mis hermosuras porque he bloqueado bastante en el día de hoy bastantísimo que he bloqueado en el día de hoy mis preciosos creo que ya es más que suficiente nada que me dejes en los comentarios que otro vídeo más tú quieres ver y si te gustó este vídeo por favor regálame un me gusta y nos veremos en la próxima en entrega que ustedes saben estamos haciendo vídeos domingo miércoles y viernes un besito para todos los controversial y nos vemos en el próximo y ya os viele fans Chau 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 Gracias por ver el video.